Música Miles de nicaragüenses llegaron al aeropuerto a recibir al cardenal Leopoldo Brenes tras su vestidura. El presidente Daniel Ortega y la primera dama Rosario Murillo le dieron la bienvenida junto al nuncio apostólico de Nicaragua y el cardenal Emérico de Miguel Leopoldo Brenes. Música Él está bien informado de la problemática de la vivencia de Nicaragua porque el señor no se informa constantemente y también el Papa está pendiente a través de ustedes, los hombres y mujeres de prensa de todo lo que se publica en Nicaragua y es tan delicado que mi mamá tuvo un pequeño retraso el día que iba a llegar y él todas las tardes me preguntaba que si había llegado, que cómo había llegado, que cómo estaba, o sea que es maravilloso, que está pendiente de todo y sobre todo nos ofrece su oración para que podamos construir un país por las vías del diálogo, no a través de la vivencia. Yo le decía, pues junto con el cardenal Maradiaga, los dos centroamericanos, que si nos iba a visitar y él me dijo, miren estos dos años es un medio difícil porque estoy pendiente de estos trabajos y sin embargo ya más adelante la platicamos, así que la esperanza es lo último que se pierde, yo a mí. Al salir del aeropuerto el nuevo purpurado se subió al cardenal móvil y fue seguido por los fieles en Nicaragua. Una caravana por la ciudad.